Este campo de la alianza, campos mandos de fuerza de valientes, los peruanos que fallieron por su patria, rescatando su bandera para siempre. En el alto de la alianza viva Tazna, Tazna madre de Perú y su bandera, hoy muriéramos entre sus únicas arenas, moriremos defendiendo tus fronteras, respiremos en el aire del noísmo, recomiendo de sus huellas la bramura, con sus vidas nos llegaron patriotismo, con su sangre un ejemplo de verdura, es la voz del barra así que aún se escucha, abre el hino y el soldado que nos dice, el soldado pero lo no se rinde, da la vida por su patria pero lucha. Son los hijos de carnal a la esperanza, manteniendo la bandera siempre pisada, por los reyes del bafón de la alianza, viva el alto de la alianza viva Tazna, la alma madre del Perú y su bandera, hoy muriéramos entre sus únicas arenas, moriremos defendiendo sus fronteras, respiremos en el aire el egoísmo, recorriendo de sus huellas la bramura, con sus vidas nos llegaron patriotismo, con su sangre un ejemplo de verdura, es la voz del barra así que aún se escucha, abre el hino y el soldado que nos dice, el soldado pero lo no se rinde, da la vida por su patria pero lucha.